Unos minutos más tarde, Pinocho se sintió restablecido por completo. Los muñecos de madera nunca permanecen enfermos mucho tiempo. Le contó al hada toda la historia y se jactó de lo listo que había sido al ocurrírsele esconder el oro en la boca. ¿Pero dónde está ahora el oro? preguntó el hada. Pues... lo he perdido, dijo Pinocho. En el acto le empezó a crecer la nariz. ¿Y dónde lo has perdido? Pues... en el bosque. No, ya me acuerdo. No lo perdí. Me lo he tragado. Con esta enorme mentira, su nariz se hizo tan larga que no podía ni volverse. Cuando se giraba hacia la izquierda, su nariz chocaba con la cama. Y si se giraba a la derecha, chocaba con el cristal de la ventana. Estás mintiendo, Pinocho, dijo el hada sonriendo. Cada vez que dices una mentira, tu nariz se alarga. El pobre Pinocho estaba desolado y el hada tuvo que reprimir la risa. Así que llamó a una bandada de pájaros carpinteros para que le recortaran la nariz y se la dejaran a su tamaño natural. Qué amable eres, hada, dijo Pinocho. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Pinocho, y siempre te protegeré. Pero ahora debes olvidarte del campo de los milagros y volver a casa con tu padre, Gepetto. Está muy preocupado por ti. Pinocho se despidió del hada con un beso y atravesó apresuradamente el bosque. Pero al pasar junto al árbol del que le habían colgado los ladrones, se topó con el zorro y el gato. Pero si es nuestro querido Pinocho, exclamó el zorro, abrazándole con fuerza. ¿Qué haces aquí? Sí, ¿qué haces aquí? Insistió el gato. Pinocho volvió a relatar su historia mientras los dos taimados animales simulaban asombro. ¿Qué cari acontecido se mostraron al oír su relato? ¿Y cómo se ofrecieron a ayudarle? Podéis adivinar lo que sucedió. Enseguida Pinocho se olvidó de Gepetto y se puso en camino hacia el campo de los milagros con el zorro y el gato. Tras una larga caminata que les llevó medio día, llegaron a una población llamada Trampa de los Bobos, donde las calles se hallaban atestadas de pobres mendigos. Tras cruzar la ciudad llegaron a un campo desierto. Por fin hemos llegado, dijo jadeando el zorro. Ahora arrodíllate y cava un agujerito. Eso es. Ahora mete dentro las monedas. Echa sobre ellas este pellizzo de sal y vuelve a llenar el hoyo. Esto es todo lo que tengo que hacer. Bueno, echa un poco de agua por encima, hombre. Perfecto. Ahora nos vamos, pero si regresas dentro de un par de horas, hallarás un arbusto asomando por la tierra con sus ramas cargadas de monedas de oro. Pinocho no sabía cómo darles las gracias a sus amigos. Quería que se quedaran y se llevaran por lo menos mil monedas nuevas como recompensa por su ayuda. Pero el gato se negó en redonda. No necesitamos ninguna recompensa. Nos basta con verte tan próspero y satisfecho. Con esto, los tres se estrecharon la mano y se despidieron amistosamente. Pinocho regresó caminando a trampa de los bobos y miró la hora en el reloj de la iglesia. Trascurridas casi las dos horas, corrió a recoger su oro. Tenía la cabeza llena de proyectos acerca de cómo lo gastaría. También ayudaría a Gepetto, por supuesto. Pero al llegar al campo no vio nada, absolutamente nada. Con una terrible sensación de desaliento, Pinocho se apresuró a volver al lugar donde había enterrado las monedas. El hoyo había sido excavado de nuevo y estaba totalmente vacío. Pinocho cayó de rodillas completamente desesperado y oyó una resotada que provenía del árbol que había tras él. Se volvió y vio a un loro enorme limpiando y componiendo sus plumas. ¡Pero mira que eres tonto! ¡Casi me muero de risa al verte plantar el loro! El zorro y el gato, los muy astutos, regresaron nada más. Irte tú, cogieron las monedas y huyeron. Con las risotadas del loro resonando en sus oídos, Pinocho regresó a trampa de los bobos y se personó en el tribunal del pueblo para reclamar justicia. Una vez en presencia del presidente del tribunal, un viejo y sabio gorila acusó al gato y al zorro de fraude y robo. Cuando el juez hubo escuchado las pruebas, golpeó la mesa con su mazo y dictó sentencia. Eres un bobo, Pinocho, y los bobos merecen ser engañados. Puesto que has perdido cuatro monedas de oro, irás a la cárcel y permanecerás allí cuatro meses. Total, que con un ruido sordo, las puertas de la cárcel se cerraron tras Pinocho, el muñeco que no sabía ser bueno.